Cada tonelada de carbón que se quema para producir electricidad profundiza el cambio climático. Por lo tanto, los glaciares seguirán derritiéndose. Es irreversible. Los glaciares son la reserva de agua dulce más grande del planeta. Más carbón, menos glaciares, menos agua para todos. ¿Qué mundo queremos dejarle a nuestros hijos? Pedirle al gobierno que pare la construcción de la usina de carbón de Río Turbio. Entra ahora a www.greenpeace.org.ar